¡Motor de ley, motor de ley! ¡Motor de ley! ¡Motor de ley! ¡Uh! ¡Ah! ¡I wanna hurt somebody! ¡Uh! ¡Ah! ¡I wanna kill somebody! ¡Ah! ¡Melicita rico que toma su mano! ¡Yo peguei a nadie que poco tiraron! ¡Viviste a libertad! ¡Democracia de muerte! ¡No es curucão por fin del silencio! ¡A luz de mesdas devenLensada! ¡V Welcome Turner! ¡Democracia de muerte! ¡Leino de destruición! ¡Anja ignorante! ¡Hera de democracia! ¡No!